No sé si me va a salir, eh, no debí pensar en mamá, me encontrará tu corazón. Y sin embargo te mostré, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que no es tu verdad, tu ilusión fue de cristal, se rompió, no hace partir. Y nunca, nunca vas a olvidar, que la barca fue tu pena, no te olvides de ti, de todo tu triste, me dejiste al respaldo, el Cristo aquel. Y hoy te digo, es lo que sigo, hoy que no te olvides, que te acuerdas de mí, de tu triste. Me dijiste al respaldo, el Cristo aquel. Y hoy te digo, es lo que sigo, hoy que no te olvides, que te acuerdas de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!